Sean testigos del Evangelio que salva a la raza humana de la destrucción. Paul Seyón Conviértanse en predicadores del Evangelio que puede salvar a la humanidad de la destrucción. Génesis 6 del 5 al 22 Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepentió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, Ra herede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, a Zen, a Can y a Jafé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la garrafatearás con brea, por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de trescientos codos de la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación, por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán, de las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo rectil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida, y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti, y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué razón juzga Dios al mundo? De la misma manera en que Dios juzgó al mundo con agua, en los días de Noé, Dios juzgará este mundo con fuego, y si hay una razón para que Dios destruya este mundo, será, por su caos espirituales, y apostasía, durante los días de Noé, los hijos de Dios vieron la belleza de los hijos del hombre, y las tomaron, como esposas, como habían dejado su verdad, espiritual en el proceso, el Espíritu de Dios no estaba en ellos. Así, la destrucción llegó a los que viven en este mundo. La misma tragedia ocurrirá en esta era. Dios, el Espíritu Santo, no puede trabajar con los creyentes del Evangelio, del agua y del Espíritu, si se unen con los evangélicos, que no han recibido la remisión de los pecados todavía. Unir nuestros corazones con la gente que no ha nacido de nuevo, al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu, se considera apostasía espiritual. Si un nacido de nuevo hace la obra de Dios, con alguien que no cree en el Evangelio del agua y del Espíritu, estará cometiendo un pecado enorme, ante Dios. Es como dormir con el enemigo, si hay personas que no creen en el Evangelio del agua y del Espíritu, entre nosotros, no podrán trabajar con nosotros unidos de corazón. Por supuesto, todo lo que tienen que hacer es creer en el Evangelio del agua y del Espíritu. Pero, ¿qué ocurrirá si se niegan a creer en este verdadero Evangelio? Si viven con personas cuyo objetivo en la vida es diferente al suyo, su vida será como un infierno. El objetivo del matrimonio para los justos es vivir por la gloria de Dios. Por tanto, es imperativo que lo nacido de nuevo, que quiera casarse en el Señor, encuentren a un cónyuge, cuyo objetivo en la vida y cuya fe sean los mismos, a pesar del hecho de que un hombre joven haya nacido de nuevo, al tener fe en el Evangelio del agua y del Espíritu. Si se casa con una mujer que no haya recibido la salvación de todos sus pecados, entonces, el Espíritu de Dios no podrá trabajar entre ellos y no podrá darle gloria a Dios desde ese momento. Si esto ocurre, tendrá muchos problemas. Hoy en día, si una persona que ha nacido de nuevo, al creer en el Evangelio del agua y del Espíritu, sigue a un pecador, Dios considerará que ha dejado su lado voluntariamente. Como las parejas casadas tienen mucha influencia, entre ellas, si una persona nacida de nuevo se casa con alguien que no ha nacido de nuevo, ese santo nacido de nuevo sufrirá una pérdida espiritual enorme. La destrucción no solo cae en este mundo arbitrariamente, sino que cae en sobre los justos corruptos. Sé muy bien que soy insuficiente cuando pienso en mí mismo ante Dios. No tenía ningún deseo de desempeñar funciones pastorales siguiendo los deseos carnales. Pero Dios me guió por el camino de la justicia, a pesar de ser tan insuficiente, y me convirtió en una persona que puede predicar el Evangelio de la justicia de Dios, es decir, el Evangelio del agua al Espíritu. En el pasado, intenté compartir con estos evangélicos, pero no tenía el Evangelio del agua al Espíritu. Por tanto, me resultaba imposible seguir trabajando con estas personas que no tenían este verdadero Evangelio. Fue mucho más tarde cuando Dios me llevó a un grupo de cristianos que buscaba la verdad y me hizo compartir el Evangelio del agua al Espíritu con ellos para que pudiesen reconocer el verdadero Evangelio y convertirse en mis colaboradores. Así es como Dios nos hizo predicar este Evangelio de la verdad juntos al principio. Muchas personas se dedican al ministerio cristiano hoy en día. no creen en el Evangelio del agua al Espíritu. Aunque este Evangelio es fácil de ver y el único Evangelio verdadero en este mundo, el Evangelio en el que creen los cristianos hoy en día no es el Evangelio del agua al Espíritu, sino un pseudo Evangelio. También creí en este Evangelio falso durante diez años. Fui un pecador terrible durante esa fase, aunque ofrecía oraciones de penitencia fervientemente, creyendo en un Evangelio falso. Pero a pesar de esto, Dios me dio una gracia tremenda y encontré la verdad del Evangelio, del agua al Espíritu, mientras leía el pasaje de Mateo 3 con el Antiguo Testamento. Estaba leyendo los pasajes de Mateo 3, del 13 al 17, y vi la luz de la verdad en mi espíritu. Creo que fue Dios que me estaba enseñando acerca del Evangelio del agua al Espíritu. En aquel momento no pude ni decir palabra por lo menos durante treinta minutos, porque estaba en estado de shock después de haber descubierto la luz de esta verdad. En aquel momento mi corazón se llenó de ondas como cuando alguien tira una piedra a un estanque y crea multitud de ondas. En aquel momento, el Evangelio del agua al Espíritu entró en mi corazón. Todos mis pecados y los pecados del mundo desaparecieron para siempre. Y la verdad que había brillado sobre mí era la verdad que había permitido que el Espíritu Santo viviese dentro de mi corazón para siempre. Después de encontrar al Señor quien vino por el Evangelio del agua al Espíritu, empecé a predicar el Evangelio del agua al Espíritu. Después de esta experiencia empecé a orar a Dios para que me ayudase a predicar su Evangelio del agua al Espíritu por todo el mundo. Y Dios contestó esta oración. Ahora puedo hacer esta obra preciosa de Dios con mis colaboradores en Corea y por todo el mundo. Estoy muy agradecido por poder predicar el Evangelio del agua al Espíritu por todo el mundo con mis colaboradores de la fe. Todos hemos decidido servir al Evangelio con estos corazones unidos. Estamos haciendo todo lo que podemos en esta tarea tan importante. Recibimos mensajes constantemente de las personas que nacen de nuevo al recibir la remisión de los pecados en sus corazones después de haber escuchado el Evangelio del agua al Espíritu que predicamos a través de nuestro ministerio literario. Estoy muy ocupado haciendo la obra de Dios con mis colaboradores de las misiones en Corea. Al principio de mi ministerio solía hablar con cualquier persona con la que me encontraba en la calle para predicar el Evangelio del agua al Espíritu. Aunque eran desconocidos les preguntaba si tenían pecados en sus corazones y si decían que sí y querían escuchar la palabra de Dios les hablaba del Evangelio del agua al Espíritu con todo detalle. Bastantes personas recibieron la remisión de los pecados en el momento al creer en esa palabra del Evangelio. La gente al principio estaba un tanto sorprendida pero después daba gracias a Dios y a mí por predicarles y sus caras se iluminaban después de escuchar el Evangelio del agua al Espíritu y creer en Él de todo corazón. Por supuesto había algunas personas que desafiaban el Evangelio del agua al Espíritu con sus malos deseos. En estos casos la reprendía diciendo Quien intente predicar cualquier otro Evangelio que no sea el Evangelio del agua al Espíritu está bajo la maldición de Dios. A pesar de esto muchas personas se trajeron la maldición de Dios sobre sí mismas pero incluso a estas personas tercas les predica el Evangelio del agua al Espíritu. ¿Hay otro Evangelio que permita a la gente recibir la remisión de los pecados aparte del Evangelio del agua al Espíritu? No. No hay ningún otro. Por eso aunque muchas personas me desafiaron pude vencerlas por la fe que cree en el Evangelio del agua al Espíritu. Ciertos pastores entre los evangélicos había estado engañando a la gente con las siguientes palabras. Al principio el Evangelio del agua al Espíritu fue introducido en Corea pero la gente de Corea ha cambiado la esencia de este Evangelio. Pero la verdad es que el Evangelio que los misioneros occidentales trajeron a Corea al principio no era el Evangelio del agua al Espíritu. Si fuera cierto todo el mundo creería ahora en el Evangelio del agua al Espíritu. Pero no es así. ¿Enseñan los seminarios de teología en Corea el Evangelio del agua al Espíritu con fe? No. Entonces ¿cómo experimentamos esta realidad? El Señor nos dijo un árbol se conoce por sus frutos y los evangélicos no han dado a luz a una sola persona justa como su fruto. Entonces ¿tienen los evangélicos de este mundo el Evangelio del agua al Espíritu? No. Si el Evangelio del agua al Espíritu se hubiese predicado por todo el mundo muchas personas en este mundo habrían recibido la remisión de sus pecados al creer en él pero en realidad no es así. ¿No es cierto esto? ¿Cuál es la razón por la que Dios destruyó el primer mundo? El hecho de que la maldad era grande en el mundo puede ser una razón pero la razón principal es que los hijos de Dios se dieron cuenta de la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron como esposas y esto provocó la ira de Dios. Por este gran pecado Dios eliminó la faz de la tierra con un gran diluvio. Pase lo que pase una persona que tiene fe en el Evangelio del agua al Espíritu no debe hacer la obra de Dios con los que no creen en este Evangelio. Dios no encuentra gozo en esta unión. Después de recibir la remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua al Espíritu debemos predicar este Evangelio y vivir en la gracia de Dios uniendo nuestros corazones con los santos que creen en este mismo Evangelio. ¿Creen que estoy sirviendo este valioso Evangelio del agua y el Espíritu porque tengo una habilidad especial? No tengo ninguna habilidad especial. Estamos sirviendo al Evangelio porque Dios nos ha dado la gracia de salvación a mí y a mis colaboradores a todos los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu. Podemos recibir la salvación de todos nuestros pecados gracias al Evangelio del agua y el Espíritu. Al recibir la remisión de los pecados para siempre al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu hemos sido bendecidos ante Dios para siempre. El presente es como los días de Noé. Se dice que en los días de Noé los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres como sus esposas y tuvieron hijos que se convirtieron en hombres poderosos. Hoy en día ¿acaso no tenemos muchos pastores famosos? Tan solo en Corea hay muchos pastores que están cuidando de sus respectivas iglesias que tienen 10.000 miembros. En una iglesia de cierto pastor se dice que hay unos 500.000 miembros. Se considera que esta es la iglesia más grande en el mundo. Entonces incluso los políticos no pueden ignorar a este pastor sino que le respetan. Son hombres poderosos de estos tiempos. Sin embargo cuando enseñan a los estudiantes de sus seminarios teológicos en vez de enseñarles el Evangelio verdadero del agua y el Espíritu solo enseñan teología humana. Cuando lo miramos espiritualmente ante Dios son todos patéticos. ¿Cómo está escrito? El Señor vio que los pensamientos del hombre eran malvados continuamente. Génesis 6.5 La gente que no ha nacido de nuevo no puede evitar hacer el mal continuamente porque no puede servir al Evangelio del agua y el Espíritu. También puede parecer que estas personas que no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu están haciendo muchas obras buenas en sus comunidades pero en realidad no son obras buenas. Como no conocen la justicia de Dios intentar ejercer sus virtudes humanas pero Dios nos dijo que no hay ni un solo aspecto de virtud verdadera en los seres humanos. Durante los días de Noé el mundo sufrió la total destrucción pero Noé encontró gracia a los ojos de Dios. Como Dios encontró gracia a los ojos de Dios y siguió la palabra de Dios Dios le dijo a Noé que era perfecto y puro en su generación. En los ojos de Dios los que creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu somos perfectos como Noé cuando creemos en el Evangelio del agua y el Espíritu seguimos al Señor Dios dice que somos perfectos somos los justos que creen en el Evangelio del agua y el Espíritu nos hemos vestido de la gracia de Dios. La razón por la que el Señor vino a este mundo fue para salvar a la gente de sus pecados y el método de la salvación es el Evangelio del agua y el Espíritu por tanto si la gente no cree en el Evangelio del agua y el Espíritu tendrá pecados y sufrirán el juicio por esos pecados hace mucho tiempo Dios juzgó a la gente cuando vio su maldad pero ahora juzga los pecados de la gente por no creer en el Evangelio del agua y el Espíritu así mismo los que no hacen la obra de Dios a pesar de haber creído en el Evangelio del agua y el Espíritu pero han salido al mundo y viven unidos con estas personas del mundo estarán sujetos al mismo juicio hemos encontrado la gracia de salvación a los ojos de Dios y por eso hemos conocido el Evangelio del agua y el Espíritu y hemos creído en él ahora lo estamos predicando por todo el mundo y Dios está con nosotros el hecho de que hayamos sido llamados y salvados de la destrucción inminente de este mundo es un don maravilloso de Dios hasta ahora hemos predicado el Evangelio del agua y el Espíritu en gran manera pero somos pocos y aún así doy gracias por haber predicado el Evangelio a todos los países del mundo es decir a uno de doscientos países así es como Dios está trabajando con nosotros para predicar el Evangelio por todo el mundo por internet hemos creado páginas web en diferentes idiomas en nuestra página principal si un chino quiere leer nuestra literatura cristiana en chino todo lo que tiene que hacer es hacer clic en nuestra página china de nuestro sitio web los hispanos parlantes pueden solicitar libros en español desde nuestra página en español de esta manera hemos creado una manera fácil para que la gente que habla otra lengua pueda entrar en contacto con el Evangelio del Acu al Espíritu la gente de todo el mundo está muy incontenta con esta obra pero la verdad es que esta obra no podría haberse realizado sin la gracia de Dios ¿Quién es perfecto ante Dios? los que caminan con Dios son perfectos ante Él aunque nuestras acciones sean insuficientes los que hacemos la obra de Dios al haber recibido la gracia de salvación y vivimos con fe en la justicia de Dios somos los perfectos ante Dios le doy gracias a Dios por su justicia Dios nos ha permitido vivir caminando con Él y le doy gracias por eso estos tiempos son verdaderamente malvados doy gracias por haber recibido la remisión de los pecados al creer en el Evangelio del agua del Espíritu en estos tiempos y deseo poner todos mis esfuerzos en la predicación de este Evangelio porque el fin del mundo está cerca en este momento hay muchas personas que creen en la destrucción por sus pecados solamente solamente hoy muchas personas están muriendo en cuerpo y espíritu por todo el mundo todo lo que creemos es que por lo menos un alma más haga la obra de Dios al ser salvada por el Evangelio del agua y el Espíritu a medida que este mundo se hace cada vez más peligroso podemos ver que el Señor volverá pronto en estos momentos debemos creer en la justicia de Dios y poner nuestros esfuerzos en la predicación del Evangelio del agua y el Espíritu el estado espiritual de los justos durante los días de Noé era el de el de generación el de generación tomaron la zica del hombre tomaron las hijas de los hombres como esposas y tuvieron hijos con ellas y le llamaron hombres poderosos de la antigüedad esto significa que se convirtieron en personas de renombre en la que ya era el mundo estaba sumido en un caos espiritual y Dios le dijo que les juzgaría por sus pecados incluso hoy en día los ministros del cristianismo viven un caos espiritual creen en la palabra de Dios mezclada con muchas creencias falsas la fe corrupta espiritualmente consiste en creer en la palabra escrita de Dios mezclada con las doctrinas humanas lo correcto es que los justos se casen con los hijos de Dios pero durante los días de Noé los hijos de Dios es decir los justos tomaron a las hijas de los hombres es decir a los que no han nacido de nuevo como sus esposas esta situación se refiere a creer en una mezcla de la palabra de Dios pura con las doctrinas humanas los justos que creen en el evangelio del agua y el espíritu también se casarían con la fe doctrinal con la fe doctrinal si se corrompen espiritualmente si la fe verdadera se mezcla con doctrinas falsas del cristianismo los justos ya no son especiales ante Dios pero a pesar de esto estas personas se han convertido en pastores famosos de este mundo no conocen ni creen en el evangelio del agua y el espíritu pero se hacen muy famosos en este mundo y son reconocidos por muchas personas pero hay personas que no conocen la justicia de Dios ni creen en el evangelio del agua y el espíritu podemos encontrar muchas personas así dentro del cristianismo hoy en día a medida que se acerca al fin de este mundo la corrupción espiritual llegará a su culminación cuando esto ocurra y si Dios decide que no queda esperanza en este mundo lo juzgará si los justos no creen en la palabra pura de Dios tal y como es su fe empezará a deteriorarse estos fenómenos estos fenómenos ocurrieron durante las días durante los días de Noé y están ocurriendo hoy en día si no creemos según la palabra de Dios nuestra fe se deteriorará rápidamente nuestra fe también se deteriorará también se deteriorará si intentamos creer en las doctrinas cristianas sin honrar la gloria de Dios el deterioro de nuestra fe ocurre cuando creemos al mezclar nuestros pensamientos espirituales con los de la carne por tanto después de haber recibido la remisión de los pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu es imperativo que sepamos cómo defender nuestra fe debemos aceptar el hecho de que nuestros pensamientos carnales son malvados y debemos saber que la fe espiritual no se deteriorará no se deteriorará si vivimos por fe en la palabra de Jesucristo quien vino por el evangelio del agua del espíritu y vivimos por la justicia de Dios a pesar de haber recibido la remisión de nuestros pecados al creer en el evangelio del agua del espíritu si vivimos solamente por nuestra carne y por el mundo el caos nos invadirá en un instante el juicio descendió por la corrupción de la fe en tiempo de Noé la palabra diluvio tiene el mismo significado que los que creyeron en el evangelio del agua del espíritu y deben pagar el precio por sus pecados por perseguir las cosas de este mundo por tanto no es tan difícil que la corrupción espiritual invada a los justos para evitar esto debemos eliminar los restos de pensamientos carnales que hay dentro de nuestros corazones debemos deshacernos de estos pensamientos carnales que estimulan nuestros pensamientos carnales debemos deshacernos de estos deseos carnales que estimulan nuestros pensamientos carnales y los activan para deshacernos de los deseos carnales debemos seguir corriendo por fe predicando el evangelio del agua del espíritu para vivir en la justicia de Dios debemos mantener nuestra fe juntos en el evangelio del agua del espíritu antes del diluvio de los tiempos de Noé la Biblia nos dice que la maldad era grande en la faz de la tierra está escrito que Dios se arrepintió de haber creado al hombre en este mundo como experimentamos el mundo ahora la maldad abunda el intercambio de conocimiento e información es rápido el transporte es rápido y la ola de la industria electrónica está subiendo como un diluvio todo es muy rápido todo es muy rápido en una encuesta realizada a las nuevas generaciones se les preguntó ¿cuánto se tarda en besar a una persona del sexo opuesto desde el momento en que se la conoce? ¿cuánto se tarda en besar a una persona del sexo opuesto desde el momento en que se la conoce? y muchas personas contestaron que podían hacerlo en menos de un día un joven dijo que podía hacerlo en menos de tres horas otra persona dijo que en veintiún minutos y otra que en cinco minutos esta generación contestó esta pregunta sin dudar si pensamos en esto vemos cuánto cuánto ha incrementado la maldad en este mundo el hecho de que la gente no reconoce los pecados como pecados y que tiene y que tiene y que tiende a cometer a cometer pecados claramente nos muestra que la maldad es enorme en estos tiempos esta nueva generación tendrá un papel importante en la siguiente generación pero debemos saber que su forma de pensar tiende a caer en los instintos carnales ya no darse cuenta de lo que es el pecado y no tienen miedo de cometerlo y no tienen miedo de cometerlo ignora a los adultos y no tiene respeto a dios la gente de esta nueva generación es una sociedad instantánea y disfruta del parecer de esta manera para ellos para ellos el amor es algo que se desecha enseguida lo desechan todo después de utilizarlo una sola vez cuando noé estaba en este mundo su abuelo también estaba vivo si calculamos este tiempo podemos llegar a la conclusión de que el diluvio ocurrió después de que el abuelo de noé muriese el abuelo de noé matusalén y el padre de noé la me sabían que dios iba a juzgar al mundo con agua diótico que destruiría a todos los animales del aire y la tierra estos tiempos en los que vivimos son similares a aquellos tiempos por tanto los que vivimos en estos tiempos debemos saber cómo debemos seguir viviendo ahora mismo el mundo está yendo rápidamente hacia la destrucción estamos experimentando condiciones atmosféricas anormales por todas partes de las por todas partes todas las semanas pero hay gente que tiende que tiene la audacia de decir está nevando en regiones tropicales y las zonas árticas se han calentado tanto que los glaciares enormes se han empezado a derretir la gente está muriendo a causa de las olas de calor y en Indonesia 230 mil personas murieron por un terremoto debajo del mar que causó una ola enorme o un tsunami ahora en los Estados Unidos una parte del país se está muriendo de frío mientras que la otra parte se muere de calor el hecho de que estos desastres naturales hayan empezado a ocurrir tan frecuentemente es una advertencia de Dios de que su juicio será implementado en este mundo Dios nos abierte de esta manera y cuando estas cosas alcancen alcancen su alcancen su culminación Dios ejecutará su plan y todo llegará a su fin ahora es el momento en que Dios destruirá el mundo crean o no los desastres naturales están ocurriendo pero deben seguir viviendo entendiendo estos tiempos correctamente Dios se lamenta por los pecados de los seres humanos que viven en este mundo hay muchos ejemplos de lamentos cuando una persona ve a otra pero cuando Dios ve este mundo no creen que habrá muchas cosas que habrá muchas cosas que las que lamentarse sin embargo más que por los pecados de la gente Dios se lamenta por el hecho de que los espíritus de los cristianos se están se están pudriendo y están en un caos absoluto por tanto mientras seguimos viviendo ante Dios en estos últimos días debemos poner todos nuestros pensamientos en la predicación del evangelio del agua al espíritu por todo el mundo ya sea en temporada o fuera de temporada Dios se ha convertido en el Señor de la salvación para los que creemos en la verdad del evangelio del agua al espíritu al creer en la verdad del evangelio del agua al espíritu hemos recibido nuestra salvación y nos hemos convertido en hijos de Dios somos los siervos de Dios que están corriendo la última parte de la carrera para el evangelio en los últimos días lo que debemos saber los siervos de la justicia de Dios es que por muy grande que sea la maldad del hombre hoy en día debemos seguir viviendo predicando el evangelio del agua al espíritu teniendo fe en la justicia de Dios los cristianos de hoy en día están sumidos en el caos espiritual y desde la perspectiva carnal están viviendo en una era en la que la maldad es enorme sin embargo para cada generación Dios ha elegido a sus siervos y ha salvado a la gente que vive en cada generación del pecado de la misma manera en que Noé construyó el arca y encontró gracia a los ojos de Jehová durante aquellos días nosotros debemos hacer la obra de Dios porque hemos encontrado la gracia de Dios incluso Noé vivió en un mundo lleno de maldad pero no siguió el pecado por eso recibió el don de la salvación de Dios Noé era como cualquier otra persona de su tiempo pero recibió el don seguro de la salvación de Dios está escrito en la Biblia que Noé era un hombre justo perfecto en su generación y que caminó con Dios esta es una señal de ser una persona que se han convertido en siervos de Dios cuando la gente vio a Noé no lo consideró un hombre perfecto ¿podía alguien considerar a Noé un hombre perfecto si lo vio ebrio con una jarra de vino durmiendo desnudo en el suelo y roncando? Además al ver a Noé construyendo un arca durante cien años cuando no había ni una nube cuando no había ni una nube en el cielo la gente pensaría Noé era normal pero Noé era claramente perfecto en su generación Noé era una buena persona justa ante Dios y Dios estaba con él guiándole y caminando con él como él cuando la gente del mundo nos ve a los justos también parecemos anormales e imperfectos porque no pueden ver nuestros aspectos espirituales pero somos los justos y los perfectos que han recibido la salvación de los pecados al creer en el evangelio del agua y el espíritu de Dios y la verdad es que somos personas que caminan con Dios a los ojos de Dios los perfectos son los que creen en el evangelio del agua y el espíritu la gente que creen en el evangelio del agua y el espíritu y sigue la palabra de Dios pura es perfecta ante Dios sin embargo como los pecadores solo reconocen las cosas que pueden ver con sus ojos carnales y solo buscan estas cosas no pueden creer en las cosas que no pueden ver con sus ojos carnales están caminando con Dios por la fe que cree en su justicia en su justicia se han convertido en personas perfectas al creer en la justicia de Dios se han convertido en personas perfectas al creer en la justicia de Dios los justos caminamos con Dios porque predicamos su evangelio en el que Dios encuentra gozo aunque vivamos en la carne la gente que sirve el evangelio del agua y el espíritu y vive por la predicación del evangelio es perfecta y vive por fe pero todos los que creen en el evangelio del agua y el espíritu que han recibido la salvación caminan con Dios podemos caminar con Dios solo cuando recibimos la salvación de sus pecados al conocer las debilidades e insuficiencia de la carne cuando seguimos la voluntad de Dios incluso los justos pueden halagar a la gente de este mundo y no seguir la voluntad de Dios si hacen esto no están caminando con Dios se dice que las obras de la gente eran muy corruptas durante los tiempos de Noé en aquel entonces la tierra estaba llena de violencia tanto que la gente solo quería matar incluso hoy en día hay muchos criminales de sangre fría sueltos y por tanto los que hemos nacido de nuevo debemos debemos orar y tener más cuidado el libro de Nehemiah nos dice que cuando el pueblo de Israel estaba reconstruyendo las murallas la mitad de ellos se puso en guardia con armaduras lanzas y escudos y otros con arco y otros con arco y flechas y solo la otra mitad trabajó en la construcción de la muralla incluso los que construían tenían espadas a su lado y trabajaban con una mano mientras sujetaban un arma con la otra mano así protegieron la obra de Dios de ataques enemigos siempre teniendo guardias incluso por la noche de Nehemiah 4 del 15 al 22 los que nos hemos convertido en justos al creer en el evangelio del agua y el espíritu siempre debemos estar en guardia en nuestras vidas es ahora es hora de que los justos sigamos viviendo por fe al creer en la justicia de Dios y tengamos sabiduría con nuestros pensamientos en orden debemos creer y recordar la justicia de Dios y debemos estar despiertos unirnos a Dios estar siempre en guardia contra los ataques de los cristianos pecadores de nuestro alrededor que no han nacido de nuevo llorar para que no crea llorar para no caer en la maldad de este mundo Dios le dijo a Noé construye un arca de madera el construir un arca aquí se refiere a establecer la iglesia en estos últimos en estos últimos días y esta verdadera iglesia beneficiará a todo el mundo que a nosotros mismos nos hemos nos hemos convertido en miembro de la iglesia de Dios solo después de haber recibido nuestra salvación al creer en el evangelio del agua del espíritu formar la iglesia de Dios y hacer la obra de Dios dentro de su iglesia es todo por nuestro bien Dios le dijo a Noé que construyese un arca hecha de madera los árboles tienen la característica de crecer muy altos hacia el cielo crecen hacia arriba de manera natural esta madera espiritual se refiere a la palabra de Dios tenemos que construir nuestra fe con la palabra de Dios si creemos en la palabra de la justicia de Dios es decir en el evangelio del agua y el espíritu a pesar de las dificultades iremos al cielo durante los días del diluvio de Noé los miembros de la familia de Noé que tenían fe en la palabra de Dios recibieron la perfecta salvación pero Dios les quitó la vida a todos los que no creyeron en su palabra al juzgar sus pecados este año ha llovido mucho en Corea parece el diluvio de Noé pero este tiempo de lluvia no es nada comparado con el diluvio universal que tuvo lugar en tiempos de Noé está escrito que se abrieron las puertas del cielo cuando Dios creó los cielos y la tierra en el principio dejó las aguas encima del firmamento y el diluvio dejó caer esta agua sobre la tierra al abrir las puertas al abrir las puertas de los cielos no fue una lluvia cualquiera fue Dios que dejó caer agua del cielo de una vez la gente sufrió y se ahogó mientras miraba como caía esta lluvia extraña porque no tenía donde esconderse Dios nos está diciendo que este juicio descendió sobre los que no creen en la justicia de Dios de esta manera Dios salvó a Noé a su familia y a los animales del juicio por agua y esto nos dice que la gente está recibiendo la salvación espiritual de sus pecados debemos predicar el evangelio del agua al espíritu para que la gente en estos últimos días pueda recibir la verdadera salvación Dios le ordenó a Noé el fin del mundo va a llegar construye un arca y será salvo del juicio y será salvo del juicio al entrar en el arca con tu familia también deberás salvar a todos los animales que yo escoja Dios no solo le dijo esto a Noé sino que también nos dice lo mismo a nosotros a los que hemos recibido la salvación de nuestros pecados nos dice si haber recibido la salvación de nuestros pecados predica el evangelio a la gente del mundo y hace que reciba la remisión de sus pecados para que entre en el arca espiritualmente pero por desgracia la gente no entra en la iglesia de Dios a pesar de haber escuchado el evangelio del agua al espíritu porque quiere vivir por su cuenta sin unirse a Dios cuando pasa por dificultades estas personas sufren solas pero después de nacer de nuevo al creer en el evangelio del agua al espíritu si vivimos una vida de fe unidos a la iglesia y aunque tengamos dificultades la iglesia resolverá esos problemas con el santo espero que no tenga ninguna situación difícil en este mundo por no haberse unido a la iglesia a pesar de haber recibido la remisión de los pecados estos tiempos son muy malvados debemos estar despiertos y no dejarnos seducir por este mundo no sabemos lo que pasará mañana ahora es el momento de estar despiertos espiritualmente y debemos y debemos predicar el evangelio del agua al espíritu a toda la gente del mundo y decirle que debe unirse a la iglesia noé construyó un arca para evitar el juicio y recibir la salvación cuando Dios le dijo a noé que cubriese el arca con brea por dentro y por fuera se estaba refiriendo a nuestra salvación aquí Dios está hablando de nuestra salvación segura y completa cuando el pueblo de Israel estaba escapando de la de la esclavitud de Egipto comió la carne del cordero de la pascua después de cubrir con su sangre los postes de sus puertas pero debemos darnos cuenta de que los que no estaban circuncidados no podían comer este cordero de pascua éxodo 12 48 esto nos dice que la salvación segura está formada por dos cosas la circuncisión espiritual y la sangre del cordero de la pascua la circuncisión se refiere al bautismo que Jesús recibió a través del bautismo de Jesús todos los pecados de nuestros corazones fueron pasados a Jesús por eso cuando creemos en el bautismo de Jesús se convierte en la circuncisión del corazón romanos 2 29 por tanto los que no están circuncidados no pueden comer este cordero de la pascua sólo cuando creemos en el bautismo de Jesús la sangre de Jesús se convierte en la sangre poderosa y sagrada para perdonar todos nuestros pecados y podemos creer en toda la obra que cumplió al venir a este mundo encarnado en un hombre en un hombre el bautismo que el bautismo que Jesucristo recibió de Juan el Bautista y lo que nos da de esta y lo que nos da esta salvación pero a pesar de esto si siguen confiando en su salvación al creer solamente en la sangre sagrada de la cruz como el único sacrificio para el perdón de sus pecados creen incorrectamente debemos creer con la fe que cree en el evangelio del agua y el espíritu tiene que haber personas que crean acaso no es suficiente que hayamos creído en la salvación de nuestros pecados que tenemos que vivir por el evangelio del agua y el espíritu noé construyó el arca e hizo todo como Dios se lo había pedido para salvarse a sí mismo a todo a toda su familia y a todos los animales no debemos dejar de centrarnos en el hecho de que estamos reforzando nuestra fe dentro de la iglesia de Dios y debemos convertirnos en seres espirituales reforzados firmemente al tener fe en la palabra de Dios y debemos convertirnos en los que viven por el Señor debemos hacer esto para que todo el mundo pueda recibir la salvación y debemos preparar un lugar para ellos si seguimos la justicia de Dios de ahora en adelante debemos ser los trabajadores espirituales por las personas que necesitan la salvación de sus pecados ¿lo entienden? Noé construyó el arca en 100 años la construyó para sí mismo para su familia y para todo el mundo Noé se convirtió en una persona justa al recibir la gracia de la salvación de Dios y después de convertirse en justo construyó el arca después de recibir la salvación de los pecados debemos construir la iglesia de Dios debemos predicar el evangelio de la circuncisión y la sangre del cordero de la pascua es decir el evangelio del agua y el espíritu para que todas las almas entren en el arca y escapen y escapen el juicio del pecado y escapen y escapen del juicio del pecado así mismo debemos enseñarles lo que es la vida de fe correcta la mayor manera de vivir para lo nacido de nuevo es unirse a Dios y seguirle y seguirle viviendo espiritualmente y teniendo fe en el evangelio del agua y el espíritu así mismo debemos decirles por qué deben vivir por Dios Dios es su Dios y mi Dios por tanto el pueblo de Dios debe escuchar frecuentemente su palabra espiritual es fácil recibir es fácil recibir la remisión de los pecados pero no es fácil seguir la justicia de Dios sólo cuando tenemos la fe que sigue la justicia de Dios podemos considerar que vivimos una vida de fe correcta y sólo entonces podemos hacer las muchas obras de Dios la convicción de que se ha recibido la remisión de los pecados mediante el evangelio del agua y el espíritu y la convicción de que Dios es nuestro Dios permite hacer la obra de Dios y hacer que prospere la iglesia de Dios si la convicción de que han recibido la salvación al creer en el evangelio del agua y el espíritu es abstracta no podrán hacer la obra de Dios cuando no tienen una buena convicción espiritual cómo pueden salvar a otros del pecado noé construyó el arca durante 100 años mientras caminaba con Dios y también trabajó en sus viñas y también pasó la verdadera fe a su hijo a su hijo Zen a su hijo Zen en los últimos días del primer pasó la verdadera fe a su hijo Zen en los últimos días del primer mundo noé vivió una vida justa al encontrar gracia a los ojos de Dios de esta manera estamos viviendo en la gracia de Dios gracias al don del evangelio del agua del espíritu debemos meditar acerca de la obra que noé hizo y debemos vivir una vida espiritual como él Dios nos dice que los que estamos viviendo en estos últimos días debemos convertirnos en personas como noé debemos vivir en estos últimos días preparándonos para el fin para el final siguiendo la palabra de Dios como noé predicando la palabra de Dios pura y al guiar a los que han nacido de nuevo al creer en el evangelio del agua del espíritu en la iglesia de Dios y al tener fe en la palabra de Dios ¡Gracias!